Cuarta fecha del torneo, Crucero General que gana la Copa, Gaucho Rivero solo por la izquierda, llegó Rivarri, va a Iguahí, la dejó para Moreno... Gol de Colón, Moreno y Fabianessi pidiendo permiso, primero, Gervéon se puede pasar, uno, dos, se metió, no lo pudieron parar a Moreno, convierte Colón en el clásico en condición de visitante por ahora, señoras y señores, está ganando Colón en el 15 de abril, 1 a 0 con gol de Moreno y Fabianessi, y ole. Para Gabriel Graceni, vamos a entrar en el área para Moreno... Gol de Colón, otro más de Iván Moreno y Fabianessi, en el clásico, como está el gallego, y ole, y ole, a los 33 minutos de este primer tiempo, otra vez, Iván Barrios a buscar, pero Iván, Moreno y Fabianessi, de cabeza ahora, pone 2 a 0 el clásico a favor de Colón. Es en el área, está Migue, está Mijara... Gol, lazo de Unión, entró para hacerlos nomás, estaba en el banco, tiene crédito el Tatenga en el clásico de Santa Fe, lo hizo Diego Jara, cabezazo letal, Unión 1, Colón 2, el clásico de Santa Fe, en fútbol para todos, Diego Jara lo hizo. Atención que está Correa pidiendo, también Rosales vino al centro, va Correa... Gol... 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 Gol de Unión... El pelado Correa, solo como el único beso del traidor, se quedaron mirando a los ojos los defensores de Colón, empata el Tatenga y que lo perdía 2 a 0, y a Correa nadie lo quiere soltar, y todos los quieren abrazar, el clásico de Santa Fe, como cuando empezaron, pero 2 a 2 en fútbol para todos, Correa lo hizo. ¡Ah!